La comunidad del barrio Simón Bolívar, en Granada, se manifestó a través del presidente de la Junta de Acción Comunal sobre la negativa de instalación de redes domésticas para el servicio de gas domiciliario. Llevamos más de cinco años en un litigio con la empresa Irresponsable Llano Gas, porque esa empresa dejó a medias el barrio Simón Bolívar en materia de gas domiciliario. Ellos alegan que nosotros no tenemos viviendas seguidas y que hay un vacío y que por eso mientras no se hagan unos planes de vivienda no nos van a colaborar con el servicio de gas. Entonces considero que con nosotros hay seis barrios que estamos preparando la impetración de una acción de tutela para reclamar nuestros derechos. Porque hay unos sectores que están en zona de riesgo y a ellos se lo han tenido en cuenta. Nosotros ya salimos de la zona de riesgo. El líder comunal y comunicador expresa que se analicen acciones de tutela sobre el principio de igualdad para garantizar a esta comunidad el servicio de gas a sus viviendas. El líder comunal y comunicador expresa que se analicen acciones de tutela sobre el servicio de gas a sus viviendas. Gracias.